Música En caso de que lo haya subido por mundos, fin del capítulo de Youtube Nos vemos en el siguiente, que va a ser ahora mismo Así que hola Youtube, no he bajado, soy gilipollas Si me vienes al capítulo 1, no, va para arriba Como cuando estás en el hospital y el ascensor baja y tú creías que subía Y dices, a su puta madre, ahora subir otros 10 pisos Ah, vale, comida para plantas Seaware of later Alcantarilla del... de después o algo así Oso abajo, beer down Ah, es un juego de palabras Road to ruin Rumbo a la ruina, yo ya estoy ahí, bienvenido Crash también Un verable Son todos juegos de palabras Ah, comida para plantas primero Mejor el camino a la ruina, para ver a... Oh, señor Cortex Muy bonito Crash Es evidente que los hermanos Comodo carecen de tu entereza No es el momento de hacerse el valiente Aún quedan muchos cristales Recuerda El mundo cuenta contigo Vale, había dicho que quería ir a... Rumbo a la ruina Vamos a ver Me siento identificado con esta pantalla Ah... Rumbo a la ruina Camino a la ruina Yo creo que en este mundo ya se va a empezar a joder todo Y voy a empezar a palmar vidas como un cabrón, ¿verdad? Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta ¿Cuántas piedras he farmeado? No me sale Ese Ni puta idea Ok, lo hice bien Yo pues acaso voy a pillar las manzanitas Que no sobran ¿Esto le puedo pisar la cabeza? No parece, ¿no? Step point Nice Me recuerda a un par de niveles de Crash 1 Creo que está inspirado en esos niveles Ya tengo casi otra vida Vamos, 94 Hay un símbolo de calaveras Engañando a la muerte de momento Es un logro de Steam lo que me han dado ¿Eso es un camino por la izquierda? No sé si hay un camino por la izquierda No sé si esto va a ser un... Este de bonificación o qué Pero... Ok ¿Los originales de esta saga si lo jugaste? Eh, no Al principio de la serie de acaba la saga Cuando se canjea una nueva saga Es el sistema del stream de cómo funciona ahora Y no, no voy a rejugar los originales No voy a rejugar los originales de momento De momento Yo he venido de... No, espera Venga por aquí De momento no los voy a rejugar Me he quedado sin máscara Que espero no Poderla demasiado Me he visto muerto ahí Me he visto muerto ¡Ojo! Pillamos otro pedrolo de... Nice Nice De puta madre O sea, hemos pillado otra Otra de las gemas estas Más porcentaje de finalización para cuando acabe Creo que el crash 1 Me lo pasé con un sesenta y pico por ciento Un setenta por ciento O sea, muy... Muy poco Muy poco ¿De aquí? No, de aquí vine, ¿verdad? Creo que de ahí vine No, 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 no Desde las... Justo tenía el... Qué mal, tío Justo tenía... He preciado vidas Con lo que me está costando Stackear vidas Tengo que mantenerme sin perder Ninguna Porque las voy a necesitar más adelante Voy a tener que... Voy a fucusearme Voy a tener que repetir un huevo Necesito stackear vidas Para cuando los niveles sean complicados No tener que estar tirando de continuas Ok Vamos a pillar para compensar He perdido como cuatro vidas de gratis Vamos a pillar aunque sea uno Más cajitas Y he podido pillar uno de los pedrolos estos Así que más porcentaje Nice Aquí está el checkpoint No Bueno, tenía máscara Vamos a pillar vidas aquí De pseudo gratis Me hubiera gustado llegar a stackear 20 vidas Para los últimos mundos Seguro que se me complican Ya estoy perdiendo aquí Vidas a la tonta Gafo Quería hacer esto Eh... Oh Ok Entiendo Otro de 13 Me he dejado cajas, ¿verdad? Porque igual estoy camino al 100% Dámelo todo Dámelo todo Sí, dame manzana Necesito vidas, tío Al final 49 manzanas Y tenía... No tenía suficiente para la vida 48 o 89 cajas No creo que le quede mucho al nivel Así que 100% de cajas me da puta coña Suba el bailecito, Crash Ojo Gomo está iniciando Steam Así que creo que nos queda poco Crash Entonces En 5 minutos Me va a tirar de Steam Así que vamos a intentar completar este nivel Y nos vamos para el StarCraft entonces 96 100 Ahí tenemos vida A ver si me da tiempo de acabar No... F A ver si me da tiempo de acabar este nivel Y lo completaremos entonces en 2 streams Fuck Claro, estoy utilizando tu biblioteca Si la utilizas tú a la vez Me tira Así que da igual Ahora vamos para el StarCraft Y lo completo el próximo día A ver Saltar a este Nice Me da tiempo Me da tiempo de acabar en 5 minutos este nivel Creo que me da tiempo De hecho me da tiempo de sobra Let's go Let's go Que quería ver mi porcentaje Ay, no vas a usar la biblioteca O sea, puedo seguir con el Traff A mí se me sigue eso y me salgo, eh Y lo completamos en algún día Que no estés a... Para utilizar la biblioteca Pero sí, estaba utilizando de tu biblioteca este No lo tengo yo Ah... Road to ruin Completado ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ir hacia la izquierda por ejemplo Beer down Vamos para adentro ¿Qué hora es? Me queda todavía bastante tiempo Yo creo que me lo paso en un stream Yo creo que me lo paso en un stream Tenemos casi la mitad de... De las... De los cristales Y voy bastante bien de tiempo Oh, es una de... De oso De puta madre Una misión de oso Fucking go No Aquí voy a perder vidas de gratis encima Me va a salir contraproducente esta misión Porque... Ay, ya solo me quedan 10 Qué mal, tío Voy a perder vidas de gratis Vale, ahí gano una Otra vez Otra vez Casi la palmo en el mismo sitio Pero... Vale, ahí tengo que saltar largo Es que, tío Esto es de sabérselo un poco Ahí tenía que saltar largo Porque no te da para saltar a la mitad Si estás en el porte Todas las vidas que tanto me ha costado acumular Se van a ir Por el desagüe ahora mismo Niveles locos de montura Sí, tío Madre Hijo de puta ballena Tu puta madre Ya me he dejado una caja Me he caído en tu puta madre Ya me he dejado una caja Ya me he dejado una caja Ahora voy a tener Dos menos una Voy a tener todas menos Bueno, esto no tengo un... Jue puta madre juego ¡Ah! Me he visto muerto Hasta saltar Hay que saltar Por el timing hay que saltar Y... Y saltar a la derecha también Cristalito Que si me lo dejo Voy a repetir la pantalla Eh... Saltar Reaccionar sobre la marcha Es jodido Abajo No No, que hijo de... Pero... Hijo de puta Abajo Abajo Ok Me han engañado A ver Esa si no te la sabes Te trinca, eh No me lo dejabas Me he dejado una puta caja, tío Me he dejado una puta caja Voy a pillar todas menos una Vale Dame vida, dame vida Un... Manzanas Eh... Vale Me he dejado una caja 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 Cuarenta y uno Y cuarenta y dos ¡Aaah! 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 Daño cerebral permanente Putos de puta Me están haciendo Bueno, da igual Eh... No volveré aquí nunca más Que le follen Hijo de... Tu puta madre Me he dejado una caja Me he dejado una puta caja Hala A tomar por culo Eh... Beer down Adentro Oh Se viene Cortex Ah, no Es Coco He pirateado el ordenador de Cortex Y he encontrado los planos De una versión mejorada Del Cortex Vortex Y una estación espacial Sospechosa No estoy segura Pero Cortex Igual intenta Bueno, intenta darnos a todos Por el ojete Eh... Sewer of Later La alcantarilla De después O el desagüe De... De... No sé cómo se traduce eso bien, tío Ni puta idea Ah... Vamos a rusar nada de esto Sin perder ni una sola vida Reto personal Eh... Complicado No, en este tipo de pantallas Yo creo que... Que lo de no perder vidas Lo de no perder vidas es... Ok Lo he visto Todo el mundo sabía que iba a pasar eso Todo el mundo lo sabía Lo sabía yo Lo sabías tú Lo sabía él Lo sabía mi amigo imaginario Porque no tengo más Ah... Lo sabía todo el mundo Para el cielo Para el cielo Y perdiendo vida De gratis Ah... Hijo de putez Vale, vamos a intentar No perder Muchas vidas más No... No voy a decir Ninguna más Es decir Era más fácil Acertar la caja O acertar la plataforma Era más fácil Acertar la caja O acertar la plataforma Me quedan del puto medio ¿Puedo? No Mira, aquí te fue allí En caja ¡Ah! No estoy exagerando Es que... Creo que se van a empezar A venir los niveles bullshit Aunque este parece De momento a este kiblet Todavía Pero se van a empezar A venir los niveles bullshit ¡No! Horas Pfff Boa, te va Eh... ¿Qué es eso que hay en el suelo? ¿Cómo hago esto? ¡Ja, ja! ¡No! Pregunto si me puedo tirar Por ahí en medio Pero... Voy a perder Todas las vidas Voy a perder Todas las vidas Todas Todas las vidas Todas, todas, todas ¡Las vidas! Las voy a perder Oh, sí Tú lo sabes Yo lo sé Sabe todo el mundo Dame vida ¡Vale! Stage de bonificación Eh... Hay un... Checkpoint Y una máscara Justo delante Tengo que sobrevivir Como sea Y ganar vidas Aquí, sobre todo Ah... Whatever Paso de las cajas Es que me veo muerto Y paso a repetir esto Eh... Dame la vida Paso, paso, paso Dejad Esta mierda Otra vez Paso, paso, paso Dame la puta máscara Sin morir Dame la puta máscara Y el ch... Sobre todo Dame el ch... Tu puta madre No, pero pasa Pero pasa Pero pasa Se ha pasado Toda mi vida Por delante De mis ojos ¡No! He llegado He calculado No había ningún problema ¿Cómo cojones Quiero que haga esto, tío? Además el enemigo Respawnea Digo, igual Si se... ¿Cómo cojones Quieres que haga esto, tío? ¿Cómo cojones Quieres que haga esto, tío? Ah... Pegándole al centro De la... Esa Lo rompo Yo que sé Como antes eran por timing Casi me muero Ah... Pero no Hay que pegarle al... Al centro Y se rompen 21 de... 50 de cajas No, ya Hay que utilizar los enemigos 7 vidas 7 vidas Todo lo que tanto me costó farmear Se... Ha ido para siempre 6 vid 5 vid En un momento Además ¿Por qué antes no las rompías? Se estaban matando a los enemigos Mierda Vale Messi He perdido 5 vidas de... Puto Gratis Macho No, más cajitas Izquierda Derecha Dime que aquí está El cristal El cristal ¿Por dónde está el puto cristal? No, 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 no. Ah, estoy vivo Seguro que estaba por el otro lado del puto cristal, ah que sí Aunque estaba por el otro lado del... Nice No he pillado el cristal Espera, si está He pillado el cristal, ¿verdad? O sea, ahí Está como que está pillado O no está pillado He pillado el cristal, no me acuerdo He pillado el cristal He pillado el cristal O sea, si no hay No, pero ¿no he pillado las cajas? No, creo que no lo he pillado Por cierto, 50 de 57 cajas Me faltan 7 Creo que no lo he pillado el cristal No, pero sube, hijo de la gran puta Bien, mejor El camino era por aquí Vamos a checar el otro camino entonces Paso, voy a romper las 3 Izquierda ahora Creo, igual sí que he pillado el cristal Pero no me acuerdo Por si acaso No quiero repetir la pantalla entera No, no lo había pillado Menos mal que Menos mal que hice Babtracking, tío Menos mal que Me devolví Menos mal, tío No voy a pillar el cristal No lo había pillado, no No, no, no No tenía el puto cristal Mierda No tenía el puto cristal Menos mal, tío Menos mal Menos mal que investigar el otro camino Me acabo la pantalla Ahora tengo que volver a Va a volver su puta madre al otro lado Felicidades, has perdido una máscara Con uno Dame la vida, dame la vida 98 No Eso es 51, 57 Bueno Whatever Me he quedado cerca Está bien ¿Qué tal es que te dejen terminar el nivel sin ese cristal? Es la segunda vez que pasa ya, eh Es la segunda vez que pasa Te ponen varios caminos Y si no lo investigas todo bien Te dejas el cristal Y claro, tienes que repetir el nivel, supongo Porque los cristales serán obligatorios Que menos mal que chupabtracking ¿Cuántos tenemos de este tercer mundo? Tenemos tres ya, ¿no? Tenemos tres O cuatro Dos, tres, tres Porque un bearable No lo tengo Vamos a un bearable Tengo tres de cinco Vamos más o menos por la mitad del juego Voy bastante bien de tiempo Vamos a ver esto Vendrán los niveles super Ah, vale Esto va a ser de huir de bola Otra vez Se vendrán los niveles bullshit en algún momento Este puede ser uno Hostias De bola, no De oso De oso Este es el típico nivel en el que puedo conseguir el 100% de cajas Mierda, me he frenado mucho Así que vamos a intentar El puto oso El puto oso Hola, puta madre Ha saltado Me pica, me pica el brazo, me pica el brazo Casi me he caído Me pica mucho el brazo Puto verano de mierda Muerte el team calor Viva el team frío El checkpoint, casi me he dejado El cristal de puta madre Hola Vale, nice No he perdido ninguna vida No he perdido ninguna vida de momento Y puede que Si me dan una aquí Bueno, manzanita Si que voy a ganar Puedo Subir ahí De una forma Igual llegando hasta el fondo Manzanita Si que voy a ganar No Pero he retrasado mental Voy a repetir esta Porque creo que puedo sacar un montón de manzanas Para pillar vida Pero aquí Voy a tener manzanitas Para pillar vida Y puede que Incluso otra vida después Aparte para completarlo Tengo que volver a la izquierda Vale, entonces Nice Una vida por manzanas Tengo seguro Casi seguro Llevo 81 Y me quedan 4 cajas Casi, casi seguro Que pillo La vida por manzanas Ah, esos son Más de 20 manzanas Me deja algún No, no me jodas Me deja como un par Vale, 96 Está bien Pillo vida Pillo 96 manzanas Que me van a dar otra vida Justo ahora Así que para compensar Por toda la vida Es que he perdido Lo tonto antes Y ahora el oso Va a proceder A quitarme Todo Pues está ahí esperando El cabronazo Me voy a tomar mi tiempo Que llevo un 100% de cajas De un momento Puto vacío Puto de puta Está hecha mala Hostia esto No me voy a dejar La puta caja Esta vez No me voy a quedar A una caja Como antes Como siempre No me voy a quedar A una caja Me niego Eh, hola ¿Cómo se supone Que haga eso? Voy a perder vidas Aquí Se puede romper Ahora entiendo A la mierda El farmeado de vidas No puede ser Que pierda el continuo Porque me veo muriendo Se puede romper No hace falta Soltarlo por arriba Te puede romper Y yo soltando Me lo he pensado mucho Ahí se ha notado Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Checkpoint Nice Y bailecito No, ahora Oso pequeño No Me he dejado una caja Me he cago en tu puta Espero que Cuenta La ha roto No sé Quería romper el tn La ha roto el oso Eh, hola ¿Me muerde? Eh, vale Me había dejado una caja Por eso he decidido Suicidarme Estratégicamente Para Eh, pues No Eh, dejarme la puta Taja Era todo parte de mi Plan Los tnts Digo yo que Los rompe el oso Puta madre Tu puta madre Ya está, ¿no? O, o no 100% de cajas No me jodas No me jodas No Ah, bueno 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 Tampoco No sé Habrá otro camino Cajas mejor que vidas No Pero Nah, nah Está todo calculado Quería 38 en particular Porque ese es mi número De la suerte El 38 Sí El 38 Falta comida Para plantas Que es Lo que tengo yo Ahora mismo En el puto cerebro Eh, pero Vamos para adentro Y acabamos el tercer mundo Después de El bosecillo Que venga Después de esto Así que Estoy empezando A notar El cansancio De tanta Ruseada De De Creseito Están bajando Las neuronas Ya No Un nivel De estos Tiene pinta De que Vamos a palmar Mucho aquí ¿Eh? ¿Cuántas pedras Me quedan? No lo pone ¿Cómo sufren Los putos Plataformeros, tío? Son creo que El Peor tipo De juego Que se me da El tipo De juego Que peor Se me da Los plataformeros Los putos Plataformeros Son El tipo De juego Que peor Se me da O sea que El canjeito De maximoz Ha estado On point Ahí No Si Bien Todo Todo bien Vale Echa point Vale Dame esto Al final Pillo el 100% De las cajitas ¿Habéis visto eso? No No se puede sal Pero gilipollas Está intentando saltar Y le he metido al Así que Vamos a continuar Vale Tenemos Checkpoint por aquí Eh Pone que me quedan 24 segundos Me ha estado contando el tiempo Que he estado en la pausa Eh Acabo de ver que hay un timer Abajo a A la derecha Y pone que me quedan 16 segundos ¿Cómo que hay 16 segundos? ¿Me tengo que pasar la pantalla con tiempo? Dímete Ah Como no sea esto el final de la pantalla No me da tiempo ¿Cero? Ah vale No se porque había un timer ahí abajo a la derecha No tengo ni idea No tengo ni idea de que era este timer Pero bueno Yo me he puesto a rusiar ahí como un cabrón Pues si acaso No Me muero Casi me muero ahí Me he puesto a rusiar como un cabrón Porque no se Quizá Estaba despistado Y quizá había hecho algo Que había activado algo Y Y no se porque del timer 38.53 No Como Habíamos Había parado para explicarlo de Lo de las series No No se que había pasado ahí tío Yo creía que Me estaba contando el tiempo de alguna forma Y me iban a matar si Se me ha metido algo en el ojo Los tengo los ojos muy secos igualmente Por los pocos Ah Creía que me iban a matar o algo Pero se acaba el tiempo y no ha pasado nada Ya que tenemos los 5 cristales de este nivel Vamos a ver que dice Cortex Crash Amigo mío Ya estás que a la mitad Pero habrás notado que se está poniendo difícil Los últimos 10 cristales son los más difíciles de conseguir y Nuestros enemigos enviarán su mayor potencial para detenerte Hablaremos cuando completes la cámara de tiempo siguiente Vale Ya nos han dicho Te quedan 10 cristales Pero Vas a mear puta sangre Para conseguirlos Tiny Taiga Ok Ya nos están diciendo Espérate que los últimos 10 van a ser jodidos Se vienen Oh este boss es mítico tío Este boss es mítico Ok Que aproveche como Que aproveche Este boss me acuerdo de De como se hace Se lo he visto a ser muchas veces Y aparte lo recuerdo Yo de cuando era pequeño Tenemos que forzarle a que Pise una de las plataformas que Se van a poner en rojo Y así le tiramos O sea tenemos que atraerle a Mierda Tenemos que atraerle las plataformas en rojo Ahí hubiera logrado una Pero me he muerto yo también Me quedan 3 vidas Las voy a perder Creo que de hecho Si perdiera todas las vidas Con un continuo Volvería con 3 Así que Es verdad No me sé el timing de eso A todas las vidas que he farmeado Se me ha iniciado la mierda ya No, 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 no Joder Yo creía que se iba a caer ya Vale Es sencillo el boss Pero Estoy gilipollado Voy a perder el continuo Me muero Me muero Me muero What? Eso ha sido bullshit ¿Me va a costar este boss? What the fuck? Ha sido bullshit Un poco como he acabado ahí Y el hijoputa Este se ha salvado Joder Fin de la partida Fin de la partida He palma 5 vidas en 0 coma He palma 5 vidas en 0 coma Ya no sabéis al corte Es que los últimos 10 cristales Van a estar difíciles Pero el boss este Mecánica sencillota Y... Me estoy cagando encima No, hombre, no No, hombre, no Estoy muerto Estoy muerto Ah, soy malísimo Soy malísimo No le quito ni un ciclo Soy malísimo Ahí se muere Nice Vale Eh... Hola Vale, ahí vuelve Segundo ciclo Ahora no me... Sí, sí me sigue Casi me muero Casi me muero Casi me muero Casi le mato Casi le mato No, no da No 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 Tampoco Oh, sí, 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 sí Esta vez sí Esta vez sí Nice, nice Segundo toque Le queda uno A ver si lo puedo hacer ahora A ver si lo puedo hacer ahora Vale, solo una plataforma se va ahora Va a ser más complicado Pero tengo que medirlo Tengo que medirlo así de bien No, 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 no Dime que me cuenta, dime que me cuenta No me ha contado No, no, no he contado con que tenía Iba a tener que escapar súper rápido también Hostia, estoy giros Ah, estaba muerto ya, tío Ha sido doble K Nice A ver si no me muero yo Segundo punto de vida Solo queda el último Solo queda el último Ahí debería estar Vale Perfect, perfect Muy bien, muy bien Let's go Lo conseguimos Ha salido muy bien este Se me ha metido el ojo Derrota a Tiny Taiga Logro desbloqueado Gato domesticado Justo Vale, conseguimos derrotar al boss Y quedan los últimos 10 cristales O sea, las últimas 10 pantallas Al final lo estoy haciendo bastante rápido Llevo menos de 2 horas de Ah, de Desde que empecé el juego Vas a guardar por si acaso Me deja No, he bajado Ah, llevo menos de 2 horas Desde que empecé el juego Y ya llevamos a 3 mundos enteros Llevamos ya 15 cristales Y 3 bosses Vamos a ver los Los dos últimos mundos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!